Sé que aunque estés a su lado, tu mente sigue en mí Tu sobreactuación muestra que no puedes fingir Sé que tu cama se siente vacía, que te envuelve la monotonía Que no sale la luz del día para ti Sé que el arrepentimiento no te deja ni pensar Y que sus caricias no te hacen feliz, ni lo harán Porque piensas en mí, y aunque trates de fingir Aún me amas Te voy a amar Tú te enamoraste de mí Tú te enamoraste de mí Tú no te vas a enamorar si yo te di lo mejor de mí Llegaron los metales de la melodía Yo sigo siendo el que te mata, el que te hace sentir Eso significa que te enamoraste de mí Yo fui el amor de tu vida, tú fui el amor verdadero Eso significa que te enamoraste de mí Ahora mismo siento que a su lado no eres nadie Y que no puedes vivir sin mi mamá Eso significa que te enamoraste de mí No te engañes, no te mientas a ti misma Eso significa que te enamoraste de mí Sé que el arrepentimiento no te enamoraste de mí Termina con la melodía Mira El amor que yo te di Hasta se te va a olvidar Cómo no te vas a enamorar Si yo todo a ti te lo entregué Mi cielo Feliz Te enamoraste Oye mami Con tremendo sentimiento Mira Yo te quiero Mucho Pero eso que tú quieres yo No te lo puedo dar Por eso Yo creo que tú pides demasiado 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 Aprope Mira Que mi bolsillo no da más Y cómo está la Habana Yo creo que tú pides demasiado Demasiado Aprope Mira Que mi bolsillo no da más Todo el día luchando Por la noche trabajando Y tú pides demasiado Creo que tú pides demasiado Quiero que tú pides demasiado No te vas a enamorarte No te vas a enamorarte No te vas a enamorarse No te vas a enamorarte No te vas a enamorarte No te vas a enamorarte Que mi bolsillo no da más Y tú pides demasiado ¡Demasiado! Con melodía, con melodía na' más Creo que te pide demasiado Muchacha, yo voy a liar Mucho party, mucha fiesta Y yo te pongo canal Creo que te pide demasiado Dice que ya me voy Gracias por ver el video